¿Qué es homologación? Es la certificación que garantiza a una empresa ser considerada como proveedor de calidad. Con la homologación demuestras que pueden confiar en ti y aseguras el cumplimiento de procesos en materia financiera legal, operativa, seguridad, salud, medio ambiente, gestión de calidad, gestión comercial y responsabilidad social. La homologación asegura que tu empresa ha superado una serie de pruebas, adaptando sus procesos a la reglamentación técnica necesaria. Las grandes empresas evalúan a sus proveedores, de acuerdo a sus precios, a su ubicación, a la calidad de sus productos, a la calidad de atención al cliente y muchos otros factores. Las grandes empresas saben que tener proveedores homologados les genera una serie de beneficios, como saber la capacidad del proveedor sobre los tiempos de entrega de pedidos, La competencia de su personal, la estabilidad en el mercado, los procesos adoptados, la calidad de los productos que ofrecen, la fluidez financiera, los precios competitivos, la ética y profesionalismo al momento de brindar sus servicios. Homologa tu empresa, incorporación o del PEN. Estamos especializados en estándares internacionales en los procesos de homologación. En Perú, estamos entre las auditoras más importantes del mercado. Si homologas a tu empresa con nosotros, entonces conseguirás ampliar tus posibilidades de abastecer a más de una entidad con un bien o servicio homologado. Promoverás la especialización de la producción y comercialización. Facilitarás la transparencia. Favorecerás el desarrollo de la oferta de bienes y servicios de calidad. Con la homologación, demuestras que pueden confiar en ti. Hoy más que nunca, debes demostrar a tus clientes, colaboradores e inversionistas que has implementado con éxito la homologación de tu empresa.